Esta película comienza lanzándonos un mensaje de Thomas Edison, que no es para nada relevante en la historia. Ahora conocemos a nuestro protagonista Jonathan Rivers, un arquitecto que tiene una vida genial con su esposa Anna, que es una escritora famosa, y su hijo Mike, el típico niño de las películas americanas. Anna le dice a Jonathan que hoy será un día especial, porque su editor le mostrará la portada de su libro, y para la cereza del pastel, Anna le muestra una prueba de embarazo a Jonathan, alegrando así su día a John. John se despide de su esposa y hijo, que van camino a la escuela, y nuestro protagonista va a su trabajo contento de la vida. Hasta pidió a su secretaria un ramo de flores al final del día para dárselo a su esposa, pero que bello. John regresa a casa, pero ve que su esposa no ha vuelto. Prende la radio, y escuchamos unas cuantas interferencias que más adelante serán importantes. Escucha los mensajes de voz, y Anna le dijo que hará una parada en la casa de su hermana a tomarse unos tequilas, y John todo alegre decide esperar. Ya pasadas las 2 de la madrugada, la radio se enciende sola, que al parecer transmite la voz de una mujer que se escucha entrecortado, y al día siguiente sabemos el verdadero paradero de Anna. Ella falleció en un accidente automovilístico, cerca de un lago, pero que aún no encuentra su cuerpo. Lo bueno es que su hijo está a salvo. Ahora conocemos a Jane, la expareja de John, que a la vez es la madre biológica de Mike. Tras la muerte de su esposa, nuestro querido John cae en depresión durante semanas, pero que aún así no pierde las esperanzas de volverla a ver. Ya pasado el tiempo, John sale de su casa, pero ve que un hombre dentro de un auto lo está viendo, y John no se queda para atrás y le lanza la mirada matadora. Ya en el trabajo todo normal, John ve que esa persona que lo ha estado viendo fuera de su casa, está vigilándolo. Así que va con él y le hace frente diciéndole que no se meta conmigo gordo puto. Pero el gordo le dice que ha estado recibiendo mensajes de su esposa Anna, pero ella está muerta, y John decide alejarse de ese loco. Pero el gordo le cuenta que hacia ellos murió su hijo, y que pudo comunicarse con él desde el otro lado, cambiando así su vida por completo. Por lo que le propone su número a John, para que él lo piense mejor. Al día siguiente los policías informan a John que hallaron el cuerpo de su esposa, que sufrió de daños en la cabeza y fracturas en el cuerpo. Entregan las pertenencias de Anna, y vemos el sufrimiento de John en su rostro. Comenzando así esta película, Voces del Más Allá. Han pasado seis meses desde el entierro de su esposa, y John se mudó a un apartamento lujoso, donde vivirá con su hijo. John va al trabajo para hablar con un inversionista, pero el asesor en el que estaba se detuvo, por lo que decían esperar. Pero algo ocurre, a John lo estaban llamando, pero no se esperaba que la persona que lo estaba llamando es Anna. El elevador vuelva a funcionar, y se va de allí. Ya en casa, John va rápidamente a su dormitorio, a ver el celular de su esposa, pero ve que está apagado, y aquí es cuando se pone turbio, porque Anna lo vuelve a llamar, y él decide responder, pero nada ocurre. Desde aquí se pone raro, porque su esposa lo llamó desde el teléfono fijo, dejándole un mensaje diciendo su nombre. Él no lo duda, y va con el gordo, que se llama Raymond. Él ya lo estuvo esperando. Ahora conocemos a Sarah, que también se comunica con su esposo muerto, gracias a Raymond. Ahora sí, comienza lo sabroso. Ahora sí viene lo chido. Raymond nos explica el FB, o como su sigla nos dicen, fenómenos electrónicos de voz, que en pocas palabras sería la comunicación con los muertos, mediante sonidos de la radio, que la neta suena escalofriante. Y sí, el FB es real. Raymond le dice a John, que no solo lo escucha por radio, sino que también lo graba y lo presenta visualmente por una tele. Así que el gordo que tiene más papada que el cuello, le dice a John que si quiere escuchar a su esposa, y ella la acepta, acertando así a la primera. Escucha la voz de su esposa, y John, desesperado por volver a escuchar la voz de su esposa, vuelve a hablar con ella, pero no logra ni un éxito. Ya en el auto, John intenta comunicarse con su esposa, pero no logra escuchar su voz, sino una voz de una anciana, diciendo, Susie, llámame. John, todo confundido, no entiende lo que acaba de pasar, y va con el gordo a ver si Ana se comunicó con él, pero el gordo le dice que no. Antes de irse, el gordo le explica a John cómo es que tiene que usar la grabadora y se va. John escucha cómo una mujer le habla desde la radio, la misma mujer que le habló por el auto, pero después de eso algo ocurre. Al parecer hubo una interferencia, y el gordo viene al rescate al borrar esa grabación, dejándolo con preguntas a John. En su caso vuelve a hacer lo mismo, comunicarse con ella, pero de nuevo recibe la voz de esa señora, diciéndole, Susie Tomlinson sonríe, pero justo el gordo la llama porque dice que su esposa contestó. Pero al llegar, John se da con la sorpresa de que el gordo fue asesinado. Por un demonio, lo que faltaba. Y encima fue asesinado con un rollo de video en la boca. Qué loco. Pero algo muy importante que el gordo lo dijo a John, es que al comunicarse con los muertos, tiene la chance de comunicarse con cualquiera de ellos. Y ahí te va. Puedes comunicarte con un alma buena, que te puede hablar bonito, o te puedes comunicar con un alma culera, que te puede insultar, o hasta te puede matar. Bueno. John y Sarah revisan las anotaciones que hizo el gordo, y John se toma con las anotaciones para nada buenas. Tal parece que el gordo ya lo deseaba muerto. John solo quiere intentar comunicarse con su esposa, y hasta se compran muchas pantallas para lograrlo, pero después de muchos intentos no lo logra. Decide comunicarse con una persona que lee las manos, de ese rollo. Y ella le dice de su esposa, que está muerto y que hay personas que le intentan ocultar a ella. Pero algo pasa, ella se da cuenta que John se comunicó con su esposa mediante el FEB. Ella le dice que no debería intentar eso, pero John le dice que solo quiere hablar con su esposa, pero ella le explica que hay dos maneras para comunicarse con ellos. La primera es contactarse con ellas, y la otra es interferir para hablar con ellos. Pero lo que hace John es entrometerse, o sea, intenta hablar a la fuerza con ellos, y si sigue así, conseguirá la muerte segura. Él se enfada y se va. Ya en casa logra una comunicación de la misma anciana del auto, diciéndole Susie Tomlinson, sorría. Lo anota, pero él no vio que ellos también lo estaban viendo. John va a la casa de Susie, y le dice que se comunicó con su abuela. Ella le dice que su abuela murió hace dos días, pero John le dice que ha recibido ese mensaje desde hace unas semanas, dejándolo con preguntas a John. El John seguía con eso de comunicarse con su esposa, y una noche ocurre lo inesperado. John logra comunicarse con Anna. Él escucha la grabación que grabó, y ve que es un mensaje de ayuda que Anna mandó. Calle Willow. Él va a dicha calle que ella dijo, y encuentra un auto que sufrió de un choque. Y vemos a la misma persona que vimos en la pantalla. John salva a su bebé, y ella muere aplastada por una corriente de luz. Él le explica a Sarah que Anna le está enviando esos mensajes, porque sabe que él puede salvarlos. John sigue investigando esos mensajes que mandó Anna, pero los mensajes que acaba de recibir son los mismos mensajes que el gordo recibía. A John lo marcaron, y las armas malas vendrán por él. El otro día, John le explica a Sarah cómo es que recibe estos mensajes de Anna. Y justo se presenta un mensaje de Anna, diciéndole, John ve ahora. Pero lo que John no sabe es que las armas malas manipularon a Anna para que diga eso. Pero algo inesperado ocurre. Ahora la persona que está en la pantalla es Sarah. Sarah toda nerviosa va con John a un apartamento, para que no ocurra nada de lo que se presentó en la pantalla. Pero la muerte es inminente. Él se toma un poquito de agua, hasta que siente algo en la espalda. Sarah está a punto de caer del balcón. John intenta detenerla, pero es tarde. El doctor le dice que quedará inválida, pero que por suerte vivirá. El oficial le pregunta a John que si se irá temprano a casa, pero le dice que no. Ya en casa, ve que todas las pantallas están tiradas, todo es un desmadre, y escucha una grabación de Anna diciéndole que vaya ahora, mostrándome la pantalla del lago en donde Anna murió ahogada. Anna lo piensa y se va, pero justo el oficial ingresa a su casa y ve que todo es un desmadre. John va en el lago y empieza a buscar pistas que lo conduce a un edificio abandonado. Sigue encontrando pistas y ve una luz a lo lejos. Llega a subir y ve que son puras pantallas y grabaciones. A lo lejos ve a su pareja Anna. Esta será la última vez que lo verá. John sigue encaminándose en su cuarto de torturas, en donde ve a una persona, la persona a la que Anna hablaba, pero vemos este tipo que ya lo vimos en una ocasión. Sí, ese mero. Diciéndonos que ellos le mandaron en hacer esto, y también le mandaron a asesinar a su esposa. Las almas malas planearon esto desde el principio. John intenta detener el asesinato de aquella chica, pero las almas negras lo atacan, rompiéndole los huesos y extremidades, mientras que Sarah recibe mensajes de John, diciéndoles así la ubicación de John a los policías. Matan a este de aquí, pero también ven un cuerpo tirado, y es nada menos que de John. Ya en el entierro Mike, Jane y Sarah, dan el último adiós a John, pero otra cosa ocurre en el auto. John se comunica con Mike, diciéndole, lo siento Mike, dejándolo con una sonrisa a su hijo, y luego vemos a Sarah, que presiente que algo lo vigila. Ella no sabe qué es, y nosotros tampoco lo sabemos, pero ahí queda ella. Y para terminar, nos muestran a John junto a su esposa en el otro mundo. Si te quedaste al final del video, comenta qué te pareció la película, a mi opinión es muy atrapante, y bueno, ahora sí te puedes ir a hacer algo productivo. Ahora yo me voy. Bye. ¡El otro día!